Hablamos de datos económicos y un informe del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina que habla justamente del porcentaje de pobreza en nuestro país. En este 2021 es muy contundente el número porque casi un 44% de los argentinos están en situación de pobreza. Reiteramos, según un estudio de la Universidad Católica Argentina, más precisamente el 43,8%. Esto representa una leve mejoría respecto del 2020, que el porcentaje era 44,7%, pero sigue siendo un número realmente grave. 35% de esta pobreza es sector cuyos ingresos cubren la canasta básica alimentaria. Solamente las necesidades básicas, según el INDEC, pero no llegan a cubrir todo el resto de los otros gastos y que tienen una familia común, que tiene una familia, que tenés vos, que tengo yo, salud, educación, gastos de transporte y demás. Solamente ese 35% puede alcanzar, como decíamos, lo que es la canasta básica alimentaria. Y uno dice, hubo en este 2021 una reactivación económica importante, pero este estudio da cuenta de que no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque la inflación se ha comido prácticamente esta reactivación. Entonces es importante también dar cuenta de eso. 8,8% de la población no llega a cubrir la canasta básica alimentaria. Ese porcentaje está en situación de indigencia. Esto reitero el informe de la Universidad Católica Argentina. ¿Qué pasa con los más chicos? ¿Qué pasa con los niños, con las niñas? Bueno, el 64,9% de ellos, adolescentes también, viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. 64,9%. Es la franja etaria donde más se incrementó la pobreza. O sea, no es un dato menor. Seguimos repasando lo que ha dejado este informe, que expuso que sin la presencia del Estado, como la Asignación Universal por Hijo, entre otros, el porcentaje de indigencia habría subido 10 puntos. 18,8%. Por eso es importante esto. La reactivación económica, sí, pero como decíamos, la inflación ha generado que tanto esta reactivación como la ayuda del Estado no se pudiera reflejar en este porcentaje que, de acuerdo a este informe, esta situación de crisis y desigualdad social en la cual se encuentra la Argentina no es una situación concreta, digamos, de este gobierno, más allá de lo que algunos opositores o críticos pueden llegar a decir. Es una situación que ya se viene manejando hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que tendría que generar la Argentina? La Argentina debería generar casi 400.000 empleos por año, controlar la inflación también, para que en el 2030 podamos tener, por lo menos, un marco donde no se pronuncien tanto estos factores. La realidad es esta desigualdad social y esta pérdida también de la capacidad de adquirir productos y servicios y no encontrarse con un porcentaje tan alto de pobreza como el que ha revelado el informe de la Universidad Católica Argentina.